Bienvenido, gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Carolina Esterranilis, coordino la Cátedra del Libro Doctor Carlos Carrama Lavera, la Escuela de Formación Integral que lleva su mismo nombre. Lamentablemente no hay mucha gente el día de hoy, pensamos y disculpen a los que están presentes en el tema de la obra que estamos empezando tan tarde. Entendemos que estamos no solamente en las épocas navideñas, sino que estamos en la parte final de una campaña bastante compleja, bastante difícil, y donde se está jugando mucho en la República. Los invitamos, por supuesto a la gente de los medios, por favor se queden, y a los compañeros que están hacia atrás, que por favor se acerquen, que por favor se acerquen para hacer de esto un conversatorio, que es la idea, conversar con la gente que está aquí e intercambiar un poco ideas, además con unos ponentes maravillosos que tenemos en adelante. Antes de empezar, bueno, agradecer también, por supuesto, la participación de la gente que vino para el homenaje de la semana pasada, casi llenamos el Salón Simón José Fernando Terán y gente que de alguna manera estuvo vinculada a Papá en Vida. Además de eso, bueno, agradecer el trabajo en equipo que se hizo en la escuela, el trabajo maravilloso que hizo Maoli para, bueno, desarrollar esta actividad, la multiplicación, la convocatoria y el trabajo de la gente que trabaja en la escuela en general. Y, como habíamos dicho en una oportunidad, el papel de quien se para aquí en primera instancia a presentar a los ponentes, de alguna manera hablar de la participación de Carlos Descarra y por qué decidimos colocar este tema en la cátedra libre de Carlos Descarra, lo cual además viene, digamos que es muy oportuno, sobre todo porque me estaba comentando el director de la escuela que ayer en el hemiciclo hubo una discusión sobre por qué se tomaba el tema de los medios de comunicación dentro de la escuela, así es en el fin de la escuela. Entonces, bueno, un poco explicarles la participación que tuvo Carlos Descarra en el tema de los medios de comunicación y lo que es realmente la comunicación contragemónica, que no solamente son los medios de comunicación, que son las redes alternativas y que es todo este esquema de formación y de autoformación del poder popular. Entonces, bueno, en tal sentido, hablar muy brevemente sobre su participación en lo que fue la defensa ultranza, pueden ver, y sobre todo anti-oposición de la ley resorte, la ley de responsabilidad social de radio y televisión, y sobre todo dentro de la ley resorte lo que es el comité de usuarios, como la forma de participación además contenida en la Constitución Nacional, como él bien lo dijo en muchas oportunidades, para de alguna manera defender lo que son los valores, no solamente los valores nacionales, la producción nacional y todos los elementos que están intrínsecos allí, incluyendo el derecho de los niños, niñas y adolescentes que estaban siendo violados y que de alguna manera vimos como fueron vejados especialmente durante el golpe de Estado por la participación de algunas televisoras y algunos medios de comunicación, hubo muchos de radio, también en ese sentido. Y el otro elemento que me pareció emblemático y que me pareció importante mencionar aquí es la defensa que se hizo, la explicación jurídica y la defensa que se hizo del tema del cierre, o el cierre no, el retiro de la concesión de Radio Caracas Televisión. En el tema no se cerró, porque ahora tenemos una televisora maravillosa que es la televisora Social TV, sino que de alguna manera se le dio la concesión a otros que la merecían mucho más. Eso evidentemente ha sustentado en todo lo que aconteció en el 2002 con los eventos del golpe de Estado del año 2002 y que iban en contra del pueblo venezolano. Entonces, bueno, tocar estos dos elementos y también parte de lo que hace la persona que viene a hacer esta presentación es establecer algunas preguntas, algunas preguntas para generar debate. Entonces, se nos ocurrió lo siguiente. Vamos en buen camino a través de los medios alternativos para conseguir la liberación ideológica del capitalismo existente. Es la ley, resorte, garante de ello y tierra adentro, entendido el papel de estos comités usuarios que implican la democratización de la comunicación. Hemos ganado batallas nacionales internacionales en este sentido, no solo con Radio Caracas Televisión, sino con un conjunto de emisoras radiales que también fueron sacadas del aire recientemente. ¿Por qué se les culminó su concesión? Sucederá lo propio con otros canales de televisión que siguen vejando los derechos de la población venezolana. ¿Cómo entendemos este proceso y qué papel juegan las redes sociales en estos espacios de comunicación contragemónica? Estas son más o menos las preguntas, por eso vamos a empezar con la primera ponente, que es la compañera Magoli Morales, que trabaja con nosotros en la Escuela de Formación Integral. Ella es politóloga y es también coordinadora de la Cátedra Libre, doctor Carlos Caracas. Agradecer por supuesto a todo el equipo de la Escuela de Formación Integral Carlos Caracas por hacer este espacio posible, al director por permitirme la oportunidad de presentarme aquí con ustedes y bueno, a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Yo quisiera comenzar diciendo que creo que una revolución que no es cultural está condenada al fracaso. De alguna forma, la historia nos ha demostrado que transformar el modelo productivo no significa necesariamente transformar la conciencia de la gente. El capitalismo es un sistema que se elimina de modo de producción, pero de lo que asciende. Y alcanza eso que llamaba grancho la superestructura, ese conjunto de ideas, creencias, valores e instituciones que determinan el ser social. Nosotros debemos transformar esa superestructura si queremos realmente realizar una revolución. Desde allí, espacios como este, de construcción colectiva y debate, como es la Cátedra que nos dejaron a la vez. De alguna forma aquí, se me dificulta el micrófono. Cuando pensábamos en este foro de comunicación, pensábamos la importancia que revisten los medios de comunicación como difusores de la cultura. Son medios que siempre transmiten un mensaje, es un mensaje político. No importa lo que digan, es un mensaje político. De alguna forma, las grandes industrias culturales producen grandes racionales ideológicos destinados a salvaguardar y legitimar esa estructura social de explotación. En la que los hombres, siendo explotados, lo defienden, lo legitiman y guardan estrecha lealtad con el sistema. Los medios de comunicación explotan irracionalmente las motivaciones de los hombres para crear lealtad hacia las mercancías, en un mundo en el que las mercancías son personas y las personas se convierten en mercancías. Nos tratamos como objetos y a los objetos nos tratamos como personas. Estos medios generan sumisión, esclavitud y lealtad de los explotados hacia el sistema que nos explota. Los medios de comunicación socializan más incluso que la escuela, la religión y la propia familia. Nosotros empezamos en nuestro tiempo a mirar la realidad, no a través de nuestros ojos, sino a través de los medios de comunicación. Empezamos a ver la realidad a través de la televisión, a través de la prensa, incluso cuando está apagada. Cuando salimos a la calle empezamos a ver la realidad a través de estos esquemas que nos imponen los medios de comunicación. En Venezuela especialmente observamos como los medios de comunicación privada reproducen los valores e ideas del capital, como contrarrestan y neutralizan claramente los avances de la revolución en lo económico, en lo social y en lo político. En los medios es un filósofo dominicano que cuando se tienen los medios no hace falta elevar la voz para destruir un país y sin ellos hay que gritar mucho para tratar de impedirlo. Nosotros vivimos en el paro petrolero del 2002 en el que los medios de comunicación generaron un escenario virtual donde unas mayorías descontentas querían sacar a un hombre que era el demonio y generaron un golpe que creo que es el más mediático que ha vivido este país, el golpe del 2002. De alguna forma también el gobierno revolucionario entendió la necesidad de generar unos medios de comunicación capaces de enfrentar la matriz de opinión tan negativa que generan estos medios de comunicación. Y se han generado una red de medios comunitarios alternativos y de servicios públicos que intentan contrarrestar el modelo hegemónico de la comunicación. Han crecido estos medios de comunicación y las experiencias son numerosas y amplias. Pero cabe resaltar algunas preguntas que nos gustaría que estos ponentes que hoy nos acompañan pudieran responder o por lo menos guiarnos en el debate. son suficientes los medios de comunicación que se han creado actualmente para combatir la matriz de opinión contra el socialismo. Es eficiente el mensaje que están llevando estos medios de comunicación. Se está generando realmente una transformación en los códigos de la comunicación y en el lenguaje. En Venezuela se está generando realmente un modelo de comunicación contrahegemónico. Yo creo que un modelo de comunicación contrahegemónico necesariamente debe reconocer que la comunicación es un proceso unidimensional y un actor que emite el mensaje y un receptor que lo recibe. Creo que el proceso de comunicación es transversal a toda la vida social y en consecuencia de la vida política. Nosotros debemos considerar a la comunicación como un elemento transversal a la realidad que estamos viviendo. El ser humano es un ser social y el lenguaje es el primer elemento de socialización. Por último quería dejarle a los ponentes la necesidad. Decía en un foro recientemente organizado por el nuevo ministro de Comunicación y Información el ministro Villegas, decía allí Luis Frito García que el gobierno dedica grandes cantidades de dinero a invertir pautas publicitarias en los medios privados y que ese dinero debería ser orientado o reorientado a los medios comunitarios y alternativos para fortalecerlos y consolidarlos y generar cada vez más. Son muy importantes los medios comunitarios y alternativos, no allá de los medios de servicio público. Y creo que es importante esta reflexión. Algunos de los retos que yo creo que estos medios de comunicación deben asumir se encuentran, se debatieron mucho en el foro de comunicación de información. Retomo algunos y sumo otros que coincidí. Creo que los medios de comunicación contra hegemónicos deben abrir un espacio y un margen a la crítica con criterio. Son ahora los medios de comunicación privados y los medios de comunicación comunitarios y algunos alternativos los que asumen la crítica dentro de la revolución. Los medios del servicio público se niegan e invisibilizan la crítica. Y eso está generando un rechazo y una reticencia en la población, chavista además. Potenciar el mensaje con nuevos códigos. A veces vemos en los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos como los códigos comunicacionales de la derecha se copian, se imitan y a través de eso se intenta emitir un mensaje de revolución. Eso primero distorsiona el mensaje y luego confunde a la población. Debemos permitir incentivar nuevas vocerías. Las vocerías siempre son las mismas en los medios de comunicación. Debemos abrir espacio a nuevas vocerías, a los jóvenes, a los intelectuales, al poder comunal, a los líderes comunitarios. Debemos alcanzar y convocar a los no convencidos, especialmente a las generaciones emergentes. La mayoría de las generaciones emergentes están en una realidad ajena a la política. Nosotros vamos a convocarlos. En seis años tenemos otro proceso electoral y si esas generaciones emergentes no comprenden el socialismo y si están alejados completamente de la realidad puede que sigan sumando para esta posesión apátrida que intenta acabar con el país. Y quinto, entender la comunicación como un medio y no como un fin. Un medio de organización política, cultural y social. Una herramienta de la transformación. Esto que les venía hablando de entender el medio de comunicación no necesariamente como un medio de difusión, sino como un medio de comunicación entre las personas. Yo creo que esos son los retos que nosotros debemos asumir y pues nos presento aquí a los ponentes para que nos viendan en el debate. Muchas gracias.